Antes, en lo que era propiamente el informe, Miguel Márquez reconoció que le falta mucho a su gobierno para trabajar más a favor de las mujeres guanajuatenses, sobre todo en temas de igualdad y respeto. En el cuarto informe, en este post-informe o informe regional, en Irapuato, el gobernante detalló que se han dado 42 mil servicios psicológicos, jurídicos y médicos en los 46 municipios. Este esfuerzo se verá plasmado en el Centro Estatal de Justicia para Mujeres, un castillo, le llamó a sí Miguel Márquez, donde serán atendidas las víctimas de violencia. El gobernador resaltó que la protección a las mujeres debe ser un trabajo diario. Puso a disposición de todas las mujeres que sufran violencia la línea 075, donde podrán ser atendidas jurídica, pero también asistencia psicológica, además de que pueden realizar denuncias anónimas. Así lo dijo Miguel Márquez. A las mujeres guanajuatenses, necesitan de igualdad, de respeto y de reconocimiento a sus derechos. Reconocemos que falta mucho por hacer. Esto es un trabajo de todos los días. Y yo agradezco a los municipios, a la federación por este apoyo, a los organismos de la sociedad civil que apoyan, promueven y atienden a las mujeres, porque están atentos en el día a día por ellas. Ya está por concluir lo que es el Centro de Justicia para las Mujeres. Un centro estatal, un palacio literal para las mujeres en su atención. Un modelo de veras de edificio, donde con mucha dignidad van a encontrar a todas las dependencias para darle atención especial. Desde ahí tendrán todos los servicios que he comentado. Este centro, la verdad, me da motivo de orgullo, porque es primera vez que tendremos un centro de justicia estatal para las mujeres.